evangelio de hoy miércoles la fe que no debe faltar marcos capítulo 2 versos 8 al 10 en ese mismo instante jesús supo lo que pensaban así que les preguntó por qué cuestionan eso en su corazón que es más fácil decirle al paralítico tus pecados son perdonados o ponte de pie toma tu camilla y camina así que les demostraré que el hijo del hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados este pasaje es muy interesante porque habla de la fe de los amigos del paralítico ellos creían que jesús podía sanar a su amigo y estaban dispuestos a tomar medidas extraordinarias para acercarlo ante él esto resalta que la fe se manifiesta a través de la acción a veces debemos dar pasos audaces y tomar decisiones valientes en nuestra búsqueda de jesús y de la sanidad jesús también demostró que conocía los pensamientos y las intenciones de las personas él sabía lo que los escribas estaban pensando en sus corazones antes de que lo expresaran porque no podemos ocultar nada a dios este versículo es parte de un pasaje más amplio en el que jesús realiza varios milagros incluida la alimentación de una multitud con unos pocos panes y peces después de este milagro jesús y sus discípulos suben a una barca y se dirigen a otra región jesús estaba en la misión constante de predicar el evangelio y llevar sanidad y liberación a las personas él estaba enseñando en una casa llena de personas comunes algunos escribas expertos en la ley también estaban presentes un hombre paralítico deseaba ser sanado y debido a la multitud no pudieron acercarlo a jesús por lo que sus amigos lo bajaron a través del techo hasta donde estaba jesús cuando jesús vio la fe de los amigos del paralítico hizo algo sorprendente con su respuesta primero dijo tus pecados son perdonados esto provocó un debate en el corazón de los escribas y fariseos presentes que cuestionaron en sus mentes cómo jesús podía perdonar pecados ya que consideraban que sólo dios tenía esa autoridad jesús nos sorprenderá siempre con sus alcances divinos reflexión meditemos en el contexto de nuestro evangelio de hoy este pasaje es parte de un evento más amplio que tiene lugar en el ministerio de jesús él estaba enseñando en una casa en cafarnaum una ciudad en la religión de galilea esta casa estaba tan llena de personas que no cabía ni un alma más y la multitud se agolpaba alrededor de jesús para escuchar sus enseñanzas estaban presentes los escribas y fariseos ellos eran expertos en la ley de moisés y un grupo religioso que se apegaba rigurosamente a las tradiciones religiosas judías estaban presentes para escuchar a jesús pero no todo lo hacían con buenas intenciones jesús estaba demostrando su autoridad al perdonar los pecados de aquel hombre pues no sólo tenía la capacidad de sanar los cuerpos sino también de perdonar pecados esta declaración sorprendió a los escribas y fariseos y nos recuerda que jesús es el hijo de dios con autoridad sobre todas las cosas incluyendo el perdón de pecados este pasaje pone de manifiesto la omnipotencia de jesús su capacidad de perdonar y de sanar no hay límites para su poder y autoridad invitándonos a confiar en que no importa cuán grande sea nuestro problema jesús tiene el poder para resolverlo jesús conoce los pensamientos y motivos de los corazones de las personas no podemos esconder nada él nos desafía a vivir con integridad y sinceridad en nuestra relación con él el título hijo del hombre que jesús usó es significativo este título mesiánico subraya su humanidad y su divinidad al mismo tiempo jesús como el hijo del hombre no era sólo un líder o un rey terrenal sino el salvador divino que vino a abordar el problema fundamental del pecado en la humanidad la historia del paralítico nos enseña que jesús se preocupó primero por la necesidad espiritual del hombre el perdón de sus pecados esto resalta la importancia de abordar nuestras necesidades espirituales antes que las físicas o materiales aunque nuestras necesidades físicas son importantes nuestras almas tienen una necesidad aún mayor de ser reconciliadas con dios todo todo esto pone de manifiesto la omnipotencia de jesús su capacidad de perdonar pecados y de sanar enfermedades no hay límites para su poder y autoridad confiemos en que no importa cuán grande sea nuestro problema jesús tiene el poder para resolverlo oración final dejemos a un lado la atención de las circunstancias que vivimos y aprendamos de la tranquilidad que jesús mostró en todos los momentos de su peregrinaje siempre se mantuvo tranquilo tanto en los momentos relajados como en los momentos de alta presión inclinemos el rostro y oremos juntos amado señor a veces mi fe puede ser débil y mi confianza fluctuante pero al reflexionar sobre la extraordinaria fe de los amigos del paralítico anhelo tener una fe que trascienda lo común una fe que me impulse a actuar con audacia y convicción así como esos amigos llevaron al paralítico ante jesús con una fe inquebrantable te pido que tomes mi corazón y lo fortalezcas ayúdame a creer en ti de una manera extraordinaria y a confiar en que eres capaz de hacer lo imposible permíteme ir más allá de las simples oraciones y esperar con una convicción profunda que tú tienes el poder para cambiar mi vida y la vida de aquellos a quienes amo padre jesús conocía los pensamientos y los motivos de los corazones de las personas religiosas de esa época y tú también conoces mi interior sabes si después de orar sigo confiando y perseverando en la esperanza te pido que me des la fortaleza para mantener mi fe incluso cuando las circunstancias sean desafiantes reconozco que tú eres el hijo del hombre el salvador divino que vino a abordar el problema fundamental del pecado en la humanidad ayúdame señor a comprender la profundidad de tu amor y la amplitud de tu poder encomiendo mi vida a ti dios y te pido que aumentes mi fe que me capacites para actuar con valentía en tu nombre y que al hacerlo te glorifiques y transformes mi vida de una manera que sólo tú puedes hacer en el nombre de jesús amén y amén queridos hermanos y amigos quiero animarlos a admirar la majestuosidad de jesús y todo lo que implica su título mesiánico medio de las pruebas y desafíos que enfrentan nunca olviden que jesús es el hijo de dios el salvador divino y que su poder y su autoridad son infinitos tienen un reto importante creer que jesús no sólo puede sanar cualquier enfermedad sino que también tiene el poder para perdonar sus pecados su amor y su gracia son insondables y su misericordia no tiene límites confíen en que su poder es suficiente para sanar y restaurar sus vidas él nunca falla y todo lo que está en la voluntad del padre lo cumple confíen en la palabra de jesús porque lo que él dice él lo hace sus promesas son seguras para aquellos que vienen a él con fe nunca pierdan el asombro por lo que jesús puede hacer en sus vidas él continuará obrando de manera espectacular mantengan sus ojos en él y confíen en su poder para finalizar este momento de reflexión quiero darles las gracias por acompañarnos y brindarnos su apoyo les animo a compartir este mensaje con sus amigos y familiares para que la fe nazca en sus corazones y en medio de la adversidad de la vida confíen en el poder infinito que tiene jesús que la paz de jesús que supera todo entendimiento llene sus corazones y les dé la fortaleza para enfrentar cualquier desafío recuerden siempre la deidad de jesús y su amor incondicional por ustedes bendiciones reflexiones para la vida diaria según san mateo es el primer libro de mi nueva serie viviendo a través de los evangelios este libro te ofrece valiosas reflexiones que te guiarán en tu día a día estas reflexiones están diseñadas para brindarte consuelo dirección y herramientas prácticas para incorporar las enseñanzas del evangelio en cada aspecto de tu vida cotidiana aprende a vivir una vida más plena alineada con las verdades eternas que encontramos en el evangelio de san mateo disponible en mi biblioteca virtual de amazon.com y